Música Tiene la palabra el honorable Emi y luego el video Para lo de pavimento Pues tengo muchas inquietudes de las comunidades Y especialmente de la comunidad vengalista Que hay un tramo en el que están haciendo la placa huella Que lo están dejando muy estrecho O sea que no hay posibilidad de que vaya subiendo un carro Y una moto se vaya a traerla porque no alcanza Entonces tal vez pues no sé Porque de tal manera Yo no olvido que tienen conocimiento Y de pronto de aquí porque yo no he ido a ese sector Pero pues de tal manera las inquietudes si las he recibido Entonces pues yo creo que le pongamos como cuidado a ese sistema Porque pues si vamos a mejorar algo Y de pronto no va a quedar la comunidad O no va a quedar el trabajo como es Pues tampoco uno no se debe Y oí que supuestamente ya se va a terminar Entonces pues que está muy pendiente Otro tramo que estoy muy pendiente Y pues yo lo he llevado ya varias veces a decirle a Planillación De pronto a nuestro cargo también Es de la placa huella que se hizo en el Carmen En la vía Maica y Carmen se hizo una placa huella En el sitio de Chihuahua Esa placa huella el alcalde vivo se bajó el día que fue Y cogió y agonió y se llevó Casi ya más en el carro que lo que quedó ahí Porque la verdad que agonió y eso se fue un buen pedazo No sé si ya se han recibido o no se han recibido eso Entonces pues yo creo que eso no estoy de acuerdo A que eso se quede así Porque a uno como beneficiario y como funcionario del sector Pues las quejas para uno ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué usted aceptó que recibiera eso? ¿O qué no está haciendo? A mi hecho ahorita yo siempre vivo y que no la han recibido Por esa tarde en esas documentos ¿Puedo pedirle el favor a ver cómo nos solucionan? Gracias, Gonzalo Ya estuvimos hablando en el Museo de Noridio ¿Verdad? Porque ya hubo ahí Tiene la palabra Noridio Gracias Sí, para los concejales Para todos los que nos escuchan La placa huella de la vista La manapé con el alcalde Que si no alcanzaron a acabar la llave Acababan hoy El jueves se acabaron Lo que fueron las Lo central Las 13 ¿Cómo le llaman a esto? Las cerras del centro Las cerras del centro No quedaban para hacer sino las Las conectas Sí, había inconvenientes Sí, había inconvenientes Varias personas Se colgarían En vueltas Están De que era cerrada A cuatro metros En una vuelta Por un poco Pero Esto se ha ido evacuando A medida que Que van surgiendo Que van surgiendo Los inconvenientes Hemos podido estar hablando Con el maestro Y él iba haciendo La ampliación De igual manera Para las placa huella No se pueden decir Que se hagan A cinco o seis metros Porque están Están a cuatro De la misma forma Para que estos Son en las puertas Donde se las merecen O donde necesitan De resto Pues Esa es la dimensión Que eso Y de eso Se ha hecho el contrato Para todas las placa huella Lo que pasa Es que A veces la gente Mucha gente sienten Incompone Pero lo que sienten Incompone Las personas Que menos ayudan En las comunidades El que más puede Es el que menos colabora Y eso lo tengo Lo tengo por experiencia Yo sé que ayer Bellavista Ha habido Cualquier cantidad De problemas Y las personas Que siempre están Poniendo problemas Las personas Que siempre están Son las que Cuando se llaman Arreglar un camino Nunca saben Pero sí están listas Para dañar Están listas Para molestar Y eso es la verdad Me siento complacido De que esté acabando Agradecerle A la administración Y a todos Por esta placa huella De las placa huella Más grandes Que se hizo En este convenio Sé Que es un beneficio No solo para veredas O que van a beneficiar A la gente De Paraguay La gente De mismo San Roque De mismo De otra parte Porque por ahí Cuando se daña La vía Cuando hay veces Se ha dañado Arreglar O se ha tapornado La vía que va San Roque En el sitio De 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 Por ahí Por ahí Salen las camionetas Entonces Yo creo que Este es un proyecto Que para todo Se va a sentir Beneficiado Créame Que yo he estado Pendiente De cualquier cosa Que pase allí Porque yo Muy semanalmente Voy una o dos veces A la puerta Que las cosas Dime a mí Que estoy pendiente De las placas huellas Eso me da Cosa Que busquen un consejal Que ni siquiera Esté en la zona Que ni siquiera Conoce la zona Para estar ahí Haciendo esta imposición Eso que me gusta Que es El regalo De otra persona Con el presidente De aquí Lo voy a aconsejar Referente Alcalde Cuando estaba Juan Alcalde Va a hacer Esa es Una pregunta Porque nosotros En una ocasión Aquí tocamos El tema El tema Alcalde De De que No se dejó Recursos Cuando se hizo O se colocó El gas aquí En Oporapa Como que El municipio Hizo Un crédito A su casa Y en una ocasión Hablamos aquí Con ustedes Que se iba a averiguar Si esos recursos Todavía su casa Se los debe Al municipio O que pasa Con esos recursos Porque esos recursos Los debe Su casa Le salió Viendo al municipio Más de Como 550 millones De pesos Que fue lo que Que se hizo El crédito Para eso Entonces Me gustaría Saber Si que se ha hecho Sobre esto Y si no se ha hecho Alcalde Pues me gustaría Que se averiguara Porque ahí Se podía Tener una platica Si eso es cierto Para hacer Para Hacer estas Confinanciaciones Y ayudar A las otras Vereras Que de pronto No entren En los proyectos Que tenemos Gracias 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 Para aclarar Don Ovidio Pero Don Ovidio Me hace mucha pena Como usted Para que usted Diga que yo Me coloco Su zona Y nosotros Somos concejales En el municipio Cualquiera Nos puede Controcar una Queja A usted A cualquiera Concejal Porque nosotros Somos iguales Y merecemos El respeto De todos Mucha pena Don Ovidio Don Ovidio No venga A decir Que porque usted Deja vereda Entonces las quejas Que usted Le ha puesto De la vereda De nosotros Entonces usted No la puede Asumir Entonces No Ovidio Me hace mucha pena Pero nosotros Como concejales Cualquiera Puede colocarnos Una queja De cualquier vereda Porque nosotros Somos concejales En el municipio Yo lo que estoy diciendo Es que la gente No Y tú sabes Que yo estoy pendiente Porque yo lo que Me prefiere Porque ellos No están pendientes Me dicen A mí directamente Cuando estoy allá Yo no estoy diciendo Que la caja La pongan a usted Sino a mí Porque claro A mí me dicen De tal parte Yo voy Si yo voy Sino porque ellos No me dicen A mí Que saben Que soy pendiente Porque ellos Saben Que yo una vez Les digo La realidad A ellos Por eso Digo No por usted Porque usted Yo sé Que todos los concejales De cualquier parte Del municipio Nosotros como concejales De todos De todo el municipio Concejales Quiero Aclarar eso No porque Me ponen a usted Cuando yo estoy pendiente Ya que vengan De buscarles a mí Eso es lo que Le quiero Tiene la palabra Don Fabián Para darle Lo que nos han oído De todos Nos han oído De todo el estado De ello De gas Don Ovidio Con relación A estos activos De un porcento De más de 500 millones De pesos En el 96 Para eso El municipio Contrató Al doctor Luis Fabián El piano Cuotalitis Para recuperar Esos dineros El informe Lo pasó A finales del año Yo ayer Ayer me entregaron El acta de liquidación Si usted me lo permite Yo le hago llegar El informe final De que fue lo que pasó Con eso Pero que finalmente No se pudieron No se pudo Pero entonces yo se lo paso El informe técnico Para que lo tenga Gracias Gracias Quiero preguntar Si el alcalde Tiene un buen tiempo Disponible Porque Lo sabemos Siempre Hemos tratado En el consejo Porque el alcalde Ha estado Disponiendo Y quería preguntarle Que tenemos Para los temas Como es Vivienda Con el esquema De ordenamiento Territorial Muchos temas Para hablar Quisiera De votar El alcalde Si le noto Tenga un evento Ahorita Porque es Caballista Pero antes de todo Quiero Hacer una observación Y a La palita ¿En qué razón? El 4 de mayo Perdóname Que me salga el tema El 4 de mayo Vino Este De la cultura Que está trabajando En el municipio ¿Cómo se llama? Fainte John John Bueno, listo Donde Hablaba Que los recursos Se habían acabado Digamos Que Me daba tristeza Que porque El municipio No tenía Lo impensoso Para 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 El tema De Cultura Donde Él venía Haciendo una queja Al consejo Municipal Donde nosotros Que no hemos dejado Los recursos Nosotros Lo que sí Es Aprobamos Presupuestos Cuando le tocó El uso De la palabra Le decía Yo Al señor John Dije Lo único Que yo O como Concejal Conozco Es que Aprobamos Un presupuesto En el año 2017 Donde Para Conchera Fueron 140 40 millones Que es algo más 49 millones Listo Donde Le dije Mire Nosotros Lo que podemos Es enviar Una nota Al alcalde Y En cultura Pues debe Haber Esto llega A la onceava Parte Donde De 149 Millones Pues llegarán Y el presupuesto Por eso Llamas Presupuestos No sabemos Si van a llegar O no Van a llegar Todos Bueno Llegará Cualquier Cientos O niveles De pesos Eso Si podemos Nosotros Donde Ocolapa Digital Ha subido Utilizando El uso De la palabra Digamos Y Lo Donde Así Lo Está Haciendo Como De Duda Mi Intención Ha hecho Cuatro Comentarios Con el Mismo En el Mismo Digamos Cuatro Comentarios Hablando De Salud Pública Donde 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 Ese día No Tuve Ni La Más Idea De Hacer Este Comentario Y Tiene Cuatro Comentarios Que ha Subido Y Ha Utilizado El uso De La Palabra Que Hice En la Exposición De Día Que Duró Tres Minutos Y Algo Entonces Yo Si Me Pediría A Mi Corporal Palita Si Lo Está Haciendo De Mi Intención Pues Que Háganme El favor Y Cuando Háganme La Palabra Pues No Me Graben Porque Ya Estaban Más De Mil Comentarios Por El Tema Porque De Pronto Están Hablando De Temas Que No Toca Desde Día Yo Salud Pública Háganme Que Llega Más Plata Para Cultura Y Habla De Salud Pública Entonces Si Me Me Para Editar Pues Bueno Y Todo Porque Grabamos Las Secciones Pero Este Comentario Que Yo Hice Sea No Sé Que Venga En contra Del municipio Pero Aquí Están Utilizando El Buen Nombre Y Yo Lo Que Hice Fue Este Uso De La Palabra Aclarándole A Don Paipe Lo Que Viene Para Cultura Que Lo Hago En 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 Público Si Es Posible Porque Por Eso Soy Concejal Pero Ya Que Utilice El Uso La Palabra Para Ha Hecho Cuatro Publicaciones Y Me Da Pena Y Eso Que Ya Hacemos Observación Hoy Eso De Ya Saliendo De Este Tema Entonces Alcalde Pues Ahí Están Los Temas Que Rigen Quisiera Hablar De Mejoramientos De Vivienda De Ordenamiento Territorial Y De Muchos Temas No Se Si Tenga Buen Pien Pero No Alcalde Sino Que Deberíamos Acabar El Tema Que Estábamos De Gasificación Y Placagüeya Y Seguimos No El No Terminó Aquí No Hemos Terminado Porque Sería Bueno Terminar Ese Punto Para ir Evacuando Y No De O Seguimos El Tema Bueno Tema Alcalde Yo Me Digo A Ver Qué Pasó Como Nuestro El Carmen O sea Quien La Recibió Como Eso Porque Como Le Comentaba Seguimos Testigo De Esa Obra Que Esa Mal Hecha Y Haga Nomás Para Poder Que Los Carritos Puedan Pasar Entre Todo Revolir Para Un Huta Cemento Y A Regalo En La Parte Para Poder Que Que Carro Y El Carro Bajito Llegaba Y Se Tocaba Ahí No Podía Y Mal Hecha La Obra De De Manera No Se Quien Le Corresponde Y También La Administración O sea Si De Resil O De Resil Entonces Concejal Esa Esa Placa Hoya Fue El Resultado De Un Convenio Con El Comité De Cafeteros El Municipio Ya Culminó Al Comité De Cafeteros Quien Es El Responsable De La Ejecución De Ese Contrato A Que Nos entregue La Obra Y Que Haga Efectivas Las Garantías Para Que Entreguen Una Placa Hoya Tal Como Lo Exigen En Vías Y Que Claramente Que En Perfecto Funcionamiento O sea Que La Administración Si Está Haciendo Su Trabajo Para Que Esa Placa Hoya Sea Funcionar Y Que Las Medidas Las Medidas Las Tomó En Contra Del Comité Que Es Con Quien Se Cerebró El Con Vida Si Ya Mira Presidente Con La Vida Ah Bueno Pues Ahí Más Meno Nos Vido Nos Atlaró Sobre La Placadora De Lla Vista Pues Yo Como Les Digo Y Repito Aquí Todos Sea De la Verdad Que Desea Todos Somos Concejales Este Municipio Y Cualquier Que Cualquier Persona Puede Ponerle Una Sugerencia Una Que Cualquier Concejal Sea De La Verdad Que Desea Que Yo Soy De La Verdad Carmen Entonces Yo Voy A Matarle Carmen No En El Municipio El Único Que Yo Veo Que Es El Garante El Alcalde Nosotros Somos Concejales Y Podemos Estar Mirando Todo Todo Lo De La Verdad Entonces Ese Es Lo Mío Y Yo Creo Que Es De Todo Y Pues Ahí Lo De Placabueya Camina Por Mi ¿Listo? 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 ¿Listo?